Estamos en la Plaza Ingeniero Torres Quevedo y desde aquí se aprecia a simple vista el enorme esfuerzo que tiene que realizar el barrio de Basurto para acoger los 46.000 vehículos que entran a diario en Bilbao por la calle Zunzunegui. Aquí en el subsuelo hay grandes parkings y en superficie cualquier rincón vale para poner más parkings. La nueva estación de autobuses en construcción tendrá 528 nuevas plazas de aparcamiento, ninguna de las cuales será para bicicletas. Diariamente acuden a esta calle de menos de 400 metros, a la calle de Gurtubay, miles de personas que van al hospital de Basurto, a la estación de autobuses, a la sede de Hacienda, la sede de ITB, las tres escuelas de ingeniería de Bilbao y el campo de fútbol de San Mamés. El plan de movilidad para este barrio consiste en meter más y más coches por cada vez más carriles de circulación. Sobre la calidad del aire, el ruido y el estrés que se vive en estas calles, nadie dice nada. Y por supuesto, andar en bicicleta por estas calles es más que complicado, es peligroso. ¿A qué espera este ayuntamiento para facilitarnos a estudiantes, trabajadores, pacientes, vecinos, viajeros, etcétera, que podamos acceder en bicicleta a nuestros destinos?